Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento y yo soy Flucky Y el día de hoy estamos aquí porque vamos a abrir un sobrecito, bueno dos sobrecitos Y los jugadores que nos toquen, con eso vamos a tener que ir a ganar un partido y si es posible marcar un gol Y mire, hoy estamos con la camisa de Spiderman, Spiderman, del hombre caraña porque ahora se estrena Spiderman 2 En Playstation 5, así que primeramente vamos a abrir este sobre por acá Bueno es un jugador no, ya tenemos los fragmentos para poder completar este triángulo, esta figura, esta forma Y vamos a ver que nos toca, quiero ver entre las posibles opciones están estas posibles recompensas Me gustaría que me tocara, necesito un lateral derecho pero creo que no hay ni un lateral derecho por acá no Portero, me gustaría un portero, un lateral derecho, no, no hay No hay Pero pues le vamos a dar en abrir, recoger y vamos a dar que nos da en abrir Por favor que camine Que camine, que camine No Nos dio un delantero, el problema es que no tenemos delantero, bueno O sea no usamos delantero, no tengo delantero Mi dirección no tiene delantero así que esperemos que aquí nos toque algo bueno Aquí nos tendría que tocar algo bueno, aquí lateral izquierdo, perdón lateral derecho Bueno ojalá que me toque cancelo y si me toca cancelo pues lo puedo mejorar porque ya tengo cancelo Vamos a ver que nos toca que camine Buenísima Alemania Ok entonces creo que ahí está Entonces miren creo que podemos meter a, como se llama A Zidane no como el MCO porque es el que tenemos ahí Más o menos Vamos a jugar con Zidane Cambiar Guardado Y vamos a ver con que GRL nos queda Nos queda con un GRL de 85, no está tan mal Y entonces este vamos a ver si podemos mejorar el También lo vamos a mejorar de una vez, aquí le vamos a dar en entrenamiento Y tengo muchos aquí pero pues Ahí está porque o sea lo voy a vender, o sea no No importa, ahí está misiones de entrenamiento Entonces vamos a ir a jugar un partido, vamos a ver si esta vez si podemos ganar un partido Aunque sea porque con el otro nos fue muy mal Vamos aquí a jugar Y le damos en cara a cara Y le damos en jugar, vamos a ver contra quién es en pareja y en cuántas copas nos deja Ahora nos toca a alguien así en manquito como nosotros Porque pues Para poder marcar goles Ok, ya no ganó Tiene 8000 copas más que nosotros Y le vamos a dar de una para abajo Ay papá, mira ese GRL 89 No, ahorita no Ahorita voy a salir en la página prohibida de la página amarilla Vamos a ver si le podemos hacer frente porque uff papá Falta para ellos ¿Cuál pinta? ¿Cuál pinta? ¿Cuál pinta? Ahorita nos van a pegar una masacre Ni me va a dejar, mira Pero porque están en estas copas tan bajas Y tienen esa alineación Yo cancelo ¿Y por qué no la pasas? Buenísima Ratesi ¡Gol! Oh, pero Pero no va con No va con el ¿Cómo se llama el que met... Ugalde se llama, parece uno al que metimos Lo que no me gusta de aquí cuando juegas en... En contra, contra otro jugador real O sea, no se puede esquipear la animación O sea Ya de una esquipear, ya, vámonos Ya hizo cambio, ya hizo cambio, señores ¿Y a dónde está el jugador nuevo? Uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué peleas? Falta, falta mía, falta mía, falta mía ¡Gol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenísima, perro! ¡Era con el jugador nuevo! ¡Qué! O sea, ¿cómo entró? ¿Ese balón cómo entró si el portero estaba muy esquinado? No, yo ya gané, yo ya gané, señores O sea, con ese RL de 90 que le marque dos goles Para mí esa ya es victoria, señores Árbitro, ¿cuál falta? Árbitro, deje correr el balón Árbitro, me va a empatar y me va a ganar, pero pues Tres a cero Es que, ¿cómo voy a meter tres goles? Bueno, puede que el vato tenga una cuenta buena Y le ha prestado el teléfono a su hermanito Porque, o sea, yo soy un manco, yo Yo, yo, ¿cómo tres goles? Hasta estoy, perdón, estoy en shock Porque, ¿cómo voy a meter tres goles? Esquipear, 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 esquipear Vámonos Ronaldinho le pone el 8 Este es el arranque del segundo tiempo Vamos, señores, queremos ver más goles A ver qué destino tiene este ataque Sergi Dardé Pase para aquí esa Contundente logra mantenerse en pie Uy, qué buen pase Qué buena asistencia Ay, qué mal pase, Kevin Ah, buenísima, buena robada Que se filtre Estoy nervioso, raza Estoy nervioso, el corazón se me va a salir Tengo miedo, eh, tengo miedo Que me empate, eh, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Vamos, hoy Si sabes jugar, eh Uy, papá, si sabes jugar Demasiado bien Se me va a salir el corazón Corre Corre Te me va a salir corazón, gente Uy, buen quite, buen quite Buen anticipo Es mía, es mía 70 minutos, 70 minutos 80 La paz para allá Sin perder tiempo, eh Sin perder tiempo Porque aquí tenemos que Que meter más goles Sumar más goles Ay, ay, María María, María, María Maldreda No, 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 no Se me va, se me va Se me va, se me va Bienicio, bienicio Llega, guay Marca Buenísima, buenísima No No, 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 no Ey, sí, 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 sí Juega muy bien Mira, mira Cómo me, cómo me Mira, mira, mira Uy, uy ¿Cómo se llama eso? Cómo me hacen los quiebres Mira Uy, ese tiro En el juego ¿Se pueden cobrar mano? No Qué estúpido fui Qué estúpido fui Señora, ganamos el partido Señores Un gol buenísimo Bien jugado Bien, bien, buen marcado Ay, señores Ganamos el partido 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 Buenísima Bien jugado por Ahí voy 3 a 1 Ganamos Y marqué con Con el jugador Que saqué Ahorita lo vamos a quitar Y vamos a regresar Ya a la plantilla normal Gracias por ver Nos vemos en un próximo video Gente